Vamos a ver, lo habíamos dejado, que teníamos que salir de la zona esta, de la cuarentena, y matar a los bichejos esos mutantes, como se llama así, no me acuerdo. Por favor, nos ayuden, nos estamos infectados con la enfermedad de ratón. En cualquier momento podíamos... ¡No! ¡Eso no puede... ¡No! Perdón, está muertísima. Voy a tirar una granada, ataque, 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 ataque. ¡Ataque atrás! Esto... ¡Que me muero! Vale, no me gusta nada que estos bichos se envenenan. ¿Me han dejado algo? No me han dejado nada. Que encima no golpean nada. ¿Y estos? Vale, si me acerco se transformarán, ¿verdad? Voy a esperar un momento, a que se me pase el efecto de esta mierda y curarme. A ver si se pasa ya. O tengo que caminar para que se pase. Vamos, se ha pasado. ¿Esto qué hace exactamente? ¡Ah! ¡Ese es el escudo! Espera, esperamos un segundo. Tengo granadas. Tengo el escudo. Botiquín, botiquín avanzado. Oración, piezas... Es que no tengo nada que cure el veneno. ¿Y esto de visor? ¿Cómo que visor? Eh... Pues no sé, al parecer tengo un visor, pero no sé dónde se equipa. Te tra 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 tra... Pues no tengo ni idea, sinceramente. Bueno, vamos allá. Eh, ¿por qué soy este? Quítate, anda. Por favor. Voy a usar un botequín. A lo mejor no hacía falta, pero... No me la quiero jugar, ¿vale? Vais a transformar, ¿verdad? Por favor, por favor, nos tienes que ayudar. Te pedimos. No queremos terminar como los otros. Por favor, nos ayudamos. No podemos terminar como ellos. Eh, apartad de mí, por los callejeros. A ver, yo sí que... Si puedo ayudaros, quiero ayudaros. La cuestión es, ¿puedo? ¿Y tú? ¿Me ayudas? Oh, bendiga, Upworlder, bendiga. Pero debes ir a acelerar. Tenemos la enfermedad de la rata. Es solo un tiempo hasta que nos transformamos en terribles criaturas. Como los que atacaron a ti cuando primero viste a la penna. Es demasiado tarde para ellos. A pronto, será demasiado tarde para nosotros. Y nos transformaremos en esos horribles gafos a nosotros mismos. Por favor, acuérdate, Upworlder. No tenemos mucho tiempo hasta la transformación. No olvides de nosotros, Upworlder. Si encuentras alguna manera de curar esta enfermedad, por favor, vuelve y ayudarnos. ¿Qué es lo que te hace? ¿Tienes la cura, Upworlder? ¿Habéis venido a salvarnos de la horrible fecha de los otros? Estoy aquí para ayudarte. Te mataré para que no infectes a nadie más. No empieces a gastar la cura con un proscrito. ¿Qué cojones? Volveré con la cura. Por favor, acuérdate, Upworlder. No tenemos mucho tiempo hasta la transformación. No olvides de nosotros, Upworlder. Si encuentras alguna manera de curarnos de esta enfermedad, por favor, vuelve y ayudarnos. Y ya, ¿y dónde encuentro la cura? No, no era esto. Perdón, no era esto. Suero Rackgul. Pretend adquirir una muestra de suero Rackgul utilizada por las patrullas SIS de la ciudad subterránea, pero algún ayudante de cerca te comentó que podría ser más rentable entregarle el suero a Zax. ¿Y dónde consigo? Por las patrullas SIS de la ciudad subterránea. ¿Y ahora me dejan entrar aquí? O sea, acabo de estar en contacto con todos los enfrentados. Pues no se importa que me pase por aquí, ¿verdad? ¿Asensor? ¿Asensor a dónde? No sé dónde estoy yendo. Todo esto es un mundo nuevo para mí. ¡Ah! Ya sé dónde estoy. Me gustaría mucho de verdad encontrar el suero, pero no sé dónde. ¿Por qué? Voy a la pantalla de mapa para que sale el botón Volver al Guarido. Que no quiero volver al Guarido. ¿Tengo que hacerlo? Volver al Guarido. La apuntación es normalmente a tu base y todo tu equipo se curará. Anda. Volver al Guarido. No sé si me ha dicho que lo haga, pues yo lo hago. Pero creo que no hacía falta, ¿verdad? Vale, ¿y ahora qué? Volver al anterior. Ah, ¿y ahora no puedo volver? Maravilloso. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué sí? Seleccionar. Sí. Sí. ¿Por qué me has hecho volver aquí el juego? Oh, hola, ¿qué? ¿Qué opinas de las 6 horas cuarentena? Hablo de estar y me voy ya. Es que no sé qué hacer. Necesito encontrar el suero, pero no sé quién lo tiene. maldita sea este juego tan inespecífico ¿y tú? ¿quién eres? bueno, lo que te digas ciudad alta sur no sé qué estoy haciendo voy a volver al centro médico porque quiero que me diga quién narices tiene el suero, que no me acuerdo y la misión no es muy específica que digamos bienvenido de vuelta, ¿es en necesidad de salud o de servicios médicos? no puedo tratarte aquí en el centro ¿por qué? ¿es en que tengo unas preguntas? enfermedad con la cul... pero a ver... La terrible deflexión ha plagado a Terras por muchas generaciones. Se ha spreadado por los Rack Ghouls, un horrible monstruo. Bienvenidos ayer. Otras también se convierten en Rack Ghouls, bestias en mente. La base militar. Los soldados Sith de la ciudad soterrana. Los soldados Sith de la ciudad soterrana. Los soldados Sith de la ciudad soterrana. Voy más perdido que esta ciudad alta. A ver por aquí. Quiero salir de este planeta ya, por favor. Apartamento Sur. Y por allí al fondo... Dios, que me quedo pillado. Aquí está la cantina. Hostia, ¿por dónde se baja la ciudad soterrana? No me acuerdo. Yo quiero ir a la ciudad alta y bajar desde allí. No me queda nada claro. Yo quiero ir a la ciudad. No me queda nada claro ahora... Debe de 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 de. El apartamento no es, a ver que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Hola? Sí, es una putada. ¡Ven de aquí, chico de gordo! ¡Eres demasiado ufioso para la ciudad de Upper Citi! ¡Sí! ¡Venga de donde viniste! No queremos tu tipo aquí. ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¿Qué te preocupes de lo que sucede a algún alienado maldito? ¡Es solo un perro! ¡Sí! ¡No debería estar en la ciudad de Upper Citi! ¡Ven de aquí, no quiero! ¡Ven de aquí! ¡No quiero escuchar a este amistad alien! Parece ser idiota. Tengo un equipo médico, déjame que te ayude. No, a ver. No, a ver. Vale. Y puntas del lado de la luz obtenidos. No. ¿Para dónde está? Apartamentos. Me he perdido. Creo que era por aquí. No, a ver. Si no deja, si no lo haces, ¿qué se está aquí? Tengo dos cameras por aquí. No, a ver. No. 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 No, no. ¿Aquí que hay? Hmm... Este elevador está en las limitaciones. Es obvio que de la forma en que estás vestido, que no eres uno de los patróleos de los Sith, así que si no tienes la... ¿Por qué no dijiste, señor? Vale, blablabla, blablabla, vámonos para adentro. Vale. Tengo que encontrar... Eh, ¿qué coño? Tío, nada más llegar ya me meten tiros, ¿pero qué os pasa? ¿Por qué sois así conmigo? Que no he hecho nada. Puerta estándar. Bueno, ahora miramos. Joder, que hay más. Tío, que tienes pistolas, ¿para qué te acercas a pegar a Mele con las pistolas? ¿Eres tonto? Esto me ha dejado algo. A ver, entrada a base Bulkar. Pero no sé si es lo que estoy buscando, ¿no? Oh. Ah, que me había dejado algo. A ver, ¿esa puerta dónde lleva? Ciudad, baja. Apartamentos. Pero yo no voy a apartamentos, ¿no? No lo sé. Cantina, no me interesa. Base Beck, no me interesa. Estoy buscando sis. He dado la vuelta. He dado la vuelta, ¿verdad? Espera. Como narices he dado la vuelta. Esto no tiene sentido. ¿Qué? ¿Qué clase de estructura hay aquí? Que base al linear caeta de golpe das la vuelta. ¿Qué? ¿Cómo ver el mapa? A ver, yo he venido de aquí, aquí no hay nada, aquí apartamentos, aquí esto, aquí esto, y aquí apartamentos. Voy a mirar en los apartamentos, me he perdido, me cago en la hostia, pero es que aquí ya estuve, si no me equivoco, pero bueno, a lo mejor ahora encuentro algún shift o algo, y me he dado lo que necesito. No voy a encontrar nada aquí, perdón. No entiendo nada, me he perdido un poco bastante. A ver, mapa, vamos a ir por ahí. Bajaremos aquí, creo que es... Es que no entiendo nada. Esa es la zona de los precipitos. Es que la misión decía, consigue, no sé, la... el antídoto de los Sith de la ciudad citofrana. Alguien que se muerde por un rachgúl, se convierte en un rachgúl de ellos mismos. Pero es que aquí no hay ningún Sith? ¿De vuelta? ¿Es esta? ¿Es esta que me cures? ¿Que te curan gratis? No lo sabía. ¿Es esta? ¿Que haces todas buenas preguntas? Habla, 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 habla. No hay nada. Nada puede ser hecho para los villajeros infectados. Incluso el serum para counteractar a los rachgúlidos. Nadie estaría demasiado malo para riescar a ir a las penas para darles la cura. Los villajeros infectados podrían transformarse en rachgúls y atacar a cualquier... Puertas, pagnatorias, y ahora sentados... No puedo ayudar a los infectados. Tienen que morir para que el resto de la ciudad... Si no hay nada... Eh, a ver... Tenemos un problema. Aquí tenemos tiendas. ¿Esto qué es? Pazar... Puerta del pueblo. ¿Qué cojones? ¿Eso qué es? Se ha bajado. Esa es puerta del pueblo. ¿Tendré que ir a la puerta del pueblo? ¿Tendré que ir a la puerta del pueblo? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tendré que ir a la puerta del pueblo? ¿Por favor, necesitas ayudarte? No. No tengo que ayudarme. Incluso el Bex no me ayudarme. Pero no puedo dejarlo ahí. Él es mi amigo. ¿Me ayudas? ¿No te han capturado a ti? ¡Es Zobar! ¡Está en problemas! ¡Muchas problemas! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Si no, le vendrán a la esclava! ¿Quién compraría a un Wookie como esclavo? ¡Muchas problemas! ¡Muchas problemas! ¡Muchas problemas! ¡Muchas problemas! ¡Muchas problemas! No lo sé, pero los Gamorreans le gustan estar en las estrellas. El stink recuerda a la casa, supongo. Probablemente es donde tomaron a Big Z. ¡Gracias! Es un acuerdo. Pasa que obtenemos a Big Z, te mostraré la posibilidad en esa base Volker. ¡Vale! ¡Tenemos que encontrar a Zobar antes de que se le vendan a sus ejemplos, o menos! ¿Sabes donde está siendo quedado? Los Gamorreans hacen sus campos en los cernos. Le güero que es donde encontremos a Zobar. Y es donde les mostraré la entrada secreta en la base Volker. ¿Qué sobre esta respuesta? Vale. Nivel 3 ladrón. Nivel 5 soldado. Bueno. A ver. Atributos. Al parecer la destreza es importante para ella. Así que vamos a subir la destreza. Habilidades. Demoliciones. Sigilo. Conciencia. Seguridad. Sigilo. Para desactivar minas. Desmecanismos. Uso de ordenador. ¿Qué mal dices? Aquí. Aquí. Y de momento la dejamos así. Sí. Aceptar. Me gustaría ver... ¿Qué tienes equipado? Vale. Te voy a equipar esto. Que me mejora. ¿Vale? ¿Vale? Bien. ¿Este arma de cuánto es? La que tiene equipada. Vale. De la otra mano yo no le puedo equipar nada. Maravilloso. Bueno, por el momento vas con eso. Es lo que hay. ¿Qué? Oye... Civilista, esto es un área restriccita, ¿qué haces aquí? ¿Papos de seguridad? Oh, eres uno de esos traqueros que el comandante ha enviado, ¿verdad? Deberían haberle dado un escorte armado, es malo aquí. ¿No los ves? Los tengo de detrás. Nosotros sabíamos que los rachgulles se hicieron. Nosotros hemos tenido tantos encuentros con esas cosas, que hemos salido de serum de rachgulles. Además, hemos tenido varios escurros con los luchadores de esas garras de las garras de la ciudad. Te digo, deberíamos estar en la ciudad superior donde estamos en control. ¿Qué fue lo que has estado aquí? Search and rescue. No pensé que hubiera enviado a alguien. Ellos estaban en la parte sudera de la ciudad cuando perdimos contactos. Me hubiera ido a investigar, pero mis ordenes son a buscar a esos podes derrotados, incluso si significa dejar otra patrulla para morir. Eh... me están molestando, es hora de que mueras. ¿Esas armaduras Sith? ¿Me recuerdan a los de Halo? ¿El casco al menos? Vale. Empieza la fiesta. ¿Pero por qué os ponéis a Melee para disparar? Yo es que no lo entiendo, de verdad, eh. ¡Aplausos! 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 ¿Tú van a�enudar? Ah, pero no. ¡Ah! ¿Hay cadáveres? No los veo. Pero bueno, a mí me embeoré que hay cadáveres. créditos y piezas había otro, por aquí ¿dónde está? ¿le he visto yo? ¿ese no? joder, es que esto es una mierda, ¿por qué no veo? yo cuando estaba lejos he visto que había otro cuando estaba aquí he visto que habían dos y ahora yo solo me he marcado uno, ¿tú no? o yo qué sé ah, se sacó bueno, puedo subir de nivel no me había dado cuenta pero sí, me lo marca ahí abajo ¿dónde han salido esos? hay más de los que esperaba hostia puta había más de los que esperaba a ver porque sale todo, ojo habilidad conciencia determina la capacidad de un personaje para detectar objetos no me interesa vale, pues es tener esta habilidad persuadir no traer heridas mira, me voy a poner un poco más de persuadir no puedo cuesta dos y solo tengo un punto maravilloso sí dotes quiero esa, pero no puedo no puedo no puedo nada no puedo no no puedo nada nada no puedo El personaje tiene más un punto de vitalidad por nivel otorgado por derecha, mira, lo voy a poner. Porque siempre me hacen bastante daño, y ya que yo voy a melee con las espadas, pues tengo que tener vida alta. Bueno, mis compañeros también van a melee aunque tengan pistola, yo lo entiendo. Entrada a las cloacas. Yo no sé dónde voy, ¿eh? Yo voy tirando para adelante. Hola, ¿qué puedo hacer para ti? ¿En serio? ¿Quieres saber sobre mí? No hubo nunca me interesado en mí antes. ¿En serio? ¿En serio? Big Z es mi familia, ¿sabes? Mis padres, bueno, creo que están muertos. Solo yo en mi propia, hasta el día que vi a Zalbar en la ciudad inferior. Puedo decir de pronto que estaba en problemas. Esto fue antes de que los guerreros estaban fuera de la mano. Pero incluso entonces, los Volkers eran malos. Algunos de ellos estaban en la escena de Big Z, tratando de cobrar una pelea, pero no estaba buscando problemas. Sí. Sí. No, nadie dijo que los Volkers eran inteligentes. Pero había tres de ellos. Entonces, tal vez pensaban que podían hacerlo. No lo sé. De todos modos, no me gusta los Volkers en los mejores momentos. Y cuando los viven a probar a este pobre Wookiee, solo en un planeta extraño, sorprendido por la gran ciudad, lo perdí. Yo le llamaba, ¡Leave los solos! Tuviste suerte de que no te liquidara con un Blaster. Hey, no me trate como soy una pequeña chica. No soy ni niño. Hey, soy 14 años. Esos Volkers no me asustaron. No son nada más cobertos. Yo sabía cómo lidiar con ellos. Por supuesto, nunca tenía la oportunidad. Creo que Zalbar no me gustó ver a que me salió alrededor. Llegué a este HAL, y sacó a ese Volker un metro arriba de la tierra, y lo pegó ahí por su nariz. ¿Y qué serían los otros dos? Pues salieron corriendo, me lo imagino. Los otros dos gritaron y se salieron. No puedo decir que los culpo. La primera vez que ves a un Wookiee cerca, No es una buena vista. Yo pensé que Zalbar iba a romper a los pies de ese punk y golpearlo a la muerte con sus brazos. El Volker estaba tan asustado, se murió. O quizás era la respiración de Big Z. No le daba. Yo sigo diciendo a Zalbar que brusca a esos choceros de su historia. Él nunca le escucha. Solo quedé arriba, cuando te hablas, y te estarás bien. De todos modos, sabía que esos Volkers volverían con amigos, así que grabé a Zalbar y nos tomamos. Desde entonces, hemos sido un equipo. Seguimos por nosotros, ¿sabes? No lo has hecho muy bien. Estaba huyendo de algún tipo de problema en Akashic. Eso es lo que sé, realmente. Big Z no le gusta hablar de eso. En caso de que no lo noten, es un tipo silencio fuerte. No importa mucho a mí, pero yo lo acepto por lo que es, no lo que era. Nosotros y Zalbar nos gustan vivir en el presente. Hey, ¿qué significa eso? ¿Crees que no puedo cuidarme de mí? Tengo habilidades de la calle. Tengo habilidades de la calle. Sé cómo salir de mi propia. De hecho, me mirar a Zalbar más que él me mirar a mí. ¿Sabes? Big Z es un poco demasiado gullible para hacerlo en las calles malas de la ciudad. Sí, supongo que estás correcta. Como lo que decía a mi hermano. Hablas rápidas y palabras no se han hecho el trabajo. Mi hermano es un tema ¿sabes? Lo que pasa es que no me siento realmente a hablar de él ahora mismo. Nada personal. Vamos a volver al negocio, ¿ok? ¿Quieres hacer un problema mental? Es que me dice no sé qué de mi hermano. Le pregunto ¿Tienes un hermano? Ah, no quiero hablar de mi hermano. Es un tema delicado. ¿Para qué lo mencionas? Hostia puta, ¿qué es eso? No sé sidas- me seesis highveres opposing technologies Joder Misión, joder, me estás haciendo bodyblock. ¿Quieres hacer el favor de quitarte? Menos mal que te dejan cambiar de personaje, si no. Ahí me quedo. ¿Por aquí qué hay? Eh, voy a hacer un botiquín. Me colan una puta mierda los botiquines, joder. Uy. Esto no pinta nada bien, así que, amigo, vas a pasar tú por ahí. ¿Pasará algo? Venga, vamos. Ah... ¿Qué hace? Bueno, de acuerdo. Ya están muertos. Oh, antídotos. Interesante. Vale. No sé si puedo que ahora tengo que subir. Prefiero atacar primero a este. Mentiramente. Hostia, que hay más. Había otro allí, eh. ¿No ha venido? LOL. Estoy matando a sus compañeros y él ni se entera, ¿sabes? Pues nada, te moriste. Vale. Pues... vamos a ver. Aquí tenemos una puerta. Allí otra. Y por ahí hemos venido. Vamos a ver esta. No me queda muy claro a dónde estoy yendo. Y qué putas cloacas más extrañas, joder. Me envenenaron, wey. A ver si me pasa un poco el veneno. Vale. Aquí tenemos otra puerta. Y allí otra, joder. Estoy perdiendo, eh. Se me han dejado cosas por ver por allí. A ver que se me pasa el veneno de las narices. Va, por allí he venido. A ver por aquí qué hay. Uh. Voy a probar qué hay aquí. Parece bloqueada sin remedio. Ok. No puedo salir por ahí. ¿Por aquí qué hay? Mina de gas pequeña. Esto te encargas tú, ¿verdad? Eh... desactivar mina. Recuperar mina. Eh... ¿Puedo recuperarla sin haberla desactivado? No me la voy a jugar, ¿vale? Primero desactivarla. Ah, ya no puedo recuperarla. Ok. ¿Qué? Pero bueno, al menos ya lo sé. Minas para todos. Joder, tío. Qué pesados sois, cabrones. Voy a primero por este. Acá atrás. ¡Dios! Vaya hostia que le doy. No puedo. Concepción. Dolor del fuego. No puedo. Los huérdos de matar. ¡ No puedo mirar el mapa, ¿vale? y de momento voy explorando. ¡Uy! ¡Eh! He visto el nombre del Wookiee. Está aquí atrás. Se ha visto el nombre ahí, tío. ¿Qué haces? Que te calles. Vale, daremos la vuelta. Un Wookiee invisible. ¡Hostia puta! Eh... A ver, misión. Vamos a probar de recuperar la mina. Recupera la mina. La habilidad es demasiado baja. Pues desactivarla. Desactivarla. Misión mola, tío. ¡Me cago en la puta! ¿Sí? Se acaba de llevar un guantazo por abrir la puerta. Tequila de armas. Misión. ¿Sí? ¡Tengo! Simple. ¿Carta de Panzac? ¿Flechas de salvar? ¿Visor? ¿Cojones? No sé. Tío, ¿por qué hay tantos malos? Tío, ¿qué ha caído? No me lo creo. Tío, que me lo han matado una hostia. Me han matado una hostia cada uno de ellos. ¿Qué cojones? ¿Cómo los revivo ahora? ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado ahí? ¿What? Pero si se veía bien hasta ahora, ¿no? Sí, sí, lo veo, lo veo. ¿Cojones? Hasta ahora creo que se veía bien, ¿no? Eh, vamos a ver una cosa. A ver. A ver ahora. ¿Qué cojones? Ahora va bien. Gracias por avisarme. No sé, lo que ha pasado... Es que he abierto una puerta. Habían como cinco malos. Y han matado a los dos tíos de un golpe a cada uno. Y he salido corriendo. Y ahora no sé cómo revivirles. Eh... ¿Tengo algún objeto que sirva para revivir? Diario de la Tierra Prometida. ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? Unificación de fuerza. ¿Esto puede revivir? ¿Qué no ha avanzado? ¿Cómo analice el revivo, tío? ¿Qué hago ahora entonces? ¿Me muero o qué? ¿Eso qué es? ¿Sigilo? No, 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 no. Era broma, era broma, era broma, era broma, era broma. Bueno, pero aún no creo que puedo, ¿no? ¿Qué mierda es esto, tío? O sea, me acaba de matar de una hostia. ¿A qué hago? Tengo miedo. Estos son mierdas, pero coño, el otro. ¿Se ha vuelto a quedar pillado? No, pero no. Oh, sí. ¿Se ha vuelto a quedar pillado? ¿Qué cojones está pasando, tío? Me está tocando las narices. Voy a hacer una cosa. Vale. Agregar. Juego. Juego. Estona específica. Estona específica. Star Wars. Aceptada. Ah, pero me ha ajustado la pantalla. Espera. Más o menos aquí. Creo que sí. Eso tiene que bajarse abajo. Tío, ¿por qué me está dando problemas hoy tan extraños, tío? Ah, pero el segundo. Esto sí. Esto sí. ¿Ahora? ¿Ahora no se ve? Ahora. Voy a estar atento, pues se vuelve a dar algún fallo, pero... Que no entiendo qué pasa. Aquí había una habitación. Con tres. Ahora, si no me equivoco. Hostia, tres. Son cuatro. Dale caña. Pero no ha muerto al instante. ¿Qué hace? A ver, a ver. No es momento de lootear. Joder. Que se va al loote el cabrón. Lo he cogido. Va. A ver, voy a ir para el otro lado esta vez. Me voy a ir a donde me han matado. Vale. Y va. Bueno, debo. Por aquí no. Por aquí es malo. Iremos a la otra puerta. Voy a ir a la otra puerta. Uy, la han matado sin que se moviera. Bueno, vamos por esa puerta. A ver qué pasa. Hostias. Misión. Recuperar menos. Recuperar menos. No, he dicho. La habilidad baja. Bueno. Pues desactivarla al menos. Vale. Ahora esto. ¿Qué cojones? ¿Me quieres activar un puto campo de fuerza? Imposible. ¿Tú? No. 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 Y yo, jeje, ni siquiera me da la opción. ¿Eh? No me jodas. Esa energía guía le da a otra sección de los sewers. La entrada a la base de Volker es de algún lugar a través de ahí. Tengo los codos para bajar la guía, pero tenemos que rescatar a Zalbar de esos esclavos gomorranos. No te preocupes. Podemos volver después de que encuentro el D.C. Entonces esto es para luego. Ok. Tengo miedo. De abrir una puerta que me revienta de una hostia. Va. Misión. A ver. Amiga. Que te muevas, hostia. Eres puto retrasada. ¿Qué? ¿Este de dónde sale? Bueno, este. ¿Este de dónde han salido? Al salir del campo de fuerza. No tiene sentido. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos, no me jodas. Vamos para abajo. Vale. ¿Vos por ahí, no? ¿Vos por ahí? ¿Vos por ahí, no? Para acá atrás. Vale. Joder, hay muchas puertas aquí. Vale, misión. Vamos a ir con cuidado. ¿Te ha quedado claro? Mira, yo no entiendo nada. Vamos a ir con cuidado. ¡Huyo, huyo, 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 huyo! Es que si me acerco me van a reventar de una hostia. No, 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 que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, déjame en paz, bicho, bicho. Joder. ¿Me quieres dejar en paz? No, eh, pues toma. ¡Toma! ¡Uff! Claro. La clave era usar al bicho este. Sin ninguna duda. ¿Estáis vivos? Bueno. No, les voy a curar porque son buena gente. Esa puede ser verdadero nivel. Demoliciones. Vale, vamos a subir esto. Sigilo, conciencia, seguridad, totales heridas, municiones, sí. Dotes. Vamos a ver una mozada. ¿Esto qué es? Dobla rango de amenaza crítica y los ataques a distancia. Me ataca con blasters. Me ataca con armas blancas. ¿Esto qué no dices? Ladrón. Esa habilidad de ladrón es aprende no sé qué. Los personajes que se entran y usan de armazón afro a mano tienen no sé qué. Punto de vida está por nivel. Con mi flash blaster de ataque. Obviamente no puedo. Vale. Le pongo un arma más pesada si puede ser. Aceptar. A ver, tienes... Pero no tengo armas pesadas ahora mismo. Magnífico. Eh... ¿No te has curado tú? ¿Por qué no te has curado? Ay, Dios mío. Te curas una puta mierda y menos. Vamos a ver. Ahora ya me he ocupado de los enemigos. Le han hecho por valroide, eh. Pero me ha salvado la vida. Muchas gracias. ¡Que todavía queda uno! Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué? ¡No! ¡Joder! Voy a guardar a partir de aquí, ¿vale? Porque para cualquier cosa no quiero tener que repetir otra vez esta mierda. Y... voy a poner un anuncio. Dame un segundo. Aprovecho para beber agua también. Enseguida volvemos. Vamos allá. Hmm... Mira esto. Esto es un manual de manual de estilo. No hay codos de computadores ni nada. El sello es el único lugar para ver uno de estos en el terreno. No puedes usar espacios de seguridad convencionales en estos viejos locos. Pero no te preocupes. He venido a través de ellos antes. He arreglado un pequeño dispositivo para hacer el trigo. Estoy feliz de verte también, Big Z. No pensé que me olvidaré de ti. Misión y Zalbar, juntos, para siempre. Nos conocimos en la taberna. Nos conocimos en la taberna. No hay amigos, Big Z. Sin ellos, nunca te hubiera salido. No hay nada. Muchas gracias. Mucho gusto. Salvar Soy la Meculo. a ver, esto sin subtítulos, ¿cómo coño lo entiendes? es que es imposible es como un juramento de lealtad, ¿no? no estoy seguro significa que me va a seguir una moqueta andante a resto de mis días siempre he querido un esclavo wookie oye, ¿porque estoy yo en todo el agua? ¿porque estoy yo aquí? es un honor aceptar este juramento ¿porque las respuestas buenas son siempre las más aburridas? la verdad es que son mucho más divertidas las respuestas del lado oscuro si jugamos al segundo juego probablemente elegiré el lado oscuro, ¿vale? ¿en cuanto antes? en cuanto antes ya que entramos ahí mejor ¿cómo que en cuanto antes? este EN sobra por completo el malo mejor te va a ir las respuestas guays son para los malos ¿sabes? no, 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 no... ¿no, no? Eso no es una opción, vamos. No tengo miedo de ninguna opción, pero a lo mejor, vamos. Bueno. Ok, entonces, vamos. Bueno, como dije, a algún lugar en el sudeste. Solo mira la fuerza de la fuerza, y me voy a ir ahí. Voy a quitar el notas que me acompañaba al principio. Vale, llevaremos a los dos nuevos. Pero, pero, vamos a ver. ¿Y ahora cómo coño elijo ya a mi compañero? Que quiero poner a tu compañero, ¿cómo lo elijo? Ya sé si es la pantalla de mapa. Es el signo de grupo. Gracias. Ahora, en teoría, sí. ¡Gracias! ¡Joder! Mira, a este le pongo subida a nivel automático. No me complico la vida. ¿Qué tienes equipado tú? ¿Nada? ¿Cómo puedes no tener equipado nada? Te voy a equipar un palo, ¿vale? Un palo. Es un palo. Vale. A ver, para mí. Vibro, espada, equipado. Vale. ¿Eso qué es? Reflejo en más dos, fortaleza más dos. Me interesa más este. Que sigue el plan tanque. Oculta los faridos a pesar de tener una cena... Vale. A ver si se lo dejo. Muy bien. No tengo más. No tengo ningún blaster pesado para equiparle a esto. Vale. Pues hay que volver atrás. ¿Aquí? No. ¿Y por aquí qué? ¿Puedes abrir esta puerta? No. No. No tengo nada. Entendido. Simple. No, no. No tengo nada. Es una pieza que te toca comprar cosas. What the fuck. Eh, claro, pero... Es que antes no sabía... Qué compañeros iba a llevar o lo que sea. ¿Qué? A ver, off. Oh, no me siento muy mal. Oh, no. Seguí. No me siento. No me siento. ¡Suscríbete! Ahora lo tendré que gastar en ella. Chótate el botiquín. Vale, o sea, hay otra puerta aquí. Ah, vale. Estoy dando la vuelta. Eh... ¿Obra bichos? Las granadas son tope útiles para los enemigos tochos, eh. Hago bien en guardarlas para casas excepcionales. Ah, mi coño me lleva. Ah, cadáveres. No hay nada mejor que encontrar un par de cadáveres cuando abres una puerta. Ah, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. A ver. Uy, hey. Voy a probar recuperarla. A ver si puede. Que le he subido la habilidad. Oh. Mira de gas. Claro. Guay. Pues tiene una mina de gas, misión. Yaaa... Oye, lo que el equipador del Wookiee era un palo. Eso parece una navaja más que un palo, ¿no? Vale, suena por eléctrica. Es que la descripción no ponía eso exactamente. ¿Ponía palo de Vulcar o algo así? ¿Qué es el grito que ha dado? Hey, Big Z. Tenemos que hacer algo sobre tu sangre. No quería decir nada, pero es malo. Es peor que lo usual, lo que es difícil de creer. En realidad, ahora que pienso en ello, tu sangre ha sido bastante rancid desde que te rescató de esos esclavos de Gomorra. ¿Qué te harían, amigo? Hay que tener cojonazos. Para decirle a Wookiee que le huele el aliento. ¡Hostia! ¡Ew! No es por qué tu sangre es tan mal, Big Z. Gomorra se ríe como bantha poodoo. Tenemos que pegarle una pincelada para limpiar esa pincelada de tus pinceladas. ¡Ew! 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 ¡Gyb! Justo try and eat something else to cover up that smell, ¿ok? Stay away from anything that's smart enough to lock you in a cage at this time. Tio, parece que está sufriendo los gemidos esos que hace. Sacrifiquemoslo Vale, ya he dado toda la vuelta Aquí hay una habitación Ah, sí, 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 la he visto Vale Es aquí, ¿no? Sí Vale Bueno, Wookie, si es conmigo, es para volver a ver ¿Qué? ¿Ahora vas a abrir esto? No podrás tener ese computador para bajar los niveles de energía unless you know el código correcto Lucho para ti, yo los tengo Los he tomado del pocket de un Valkyrie que tenía un poco de tiempo que drink en la cantina una noche Aquí, déjame poner ese nivel de energía para ti Guay A ver ¿Qué vamos a encontrarnos aquí? ¡Hostia puta! ¡Está acá atrás! Ah, que se peleaban entre ellos O si lo sé, no hago nada, tío Dijo que se maten Estaban peleando entre ellos Vale, tenemos una puerta aquí y tenemos otra puerta allí No sé por cuál ir Voy a ir por esta Y a ver qué pasó Acá atrás Los normales estos son unos mierdas Pero los élites, los jefes son chunguillos, eh Es el normal Es una mierda Volta a ver las cloacas ¿Qué cojones es esto? Vale, misión desactiva Bueno, qué coño desactiva Quédatelo Yo no sé dónde voy, eh Vamos a ver Aquí hay una puerta y hay otra puerta ¿Por qué siempre hay dos puertas? Yo voy a ir tirando siempre por la de arriba, ¿vale? Luego esperamos las demás Según lo que vaya pasando Uy Uy Voy a tirar dos granadas Una Dos Pero ha atacado, hostia puta ¿Por qué no atacan mis compañeros? Vale No eran pa' tanto Es que como se llamaba Diferente No sé cuántas granadas me quedan Aquí no me las marco Hostia puta ¿Por qué eres tan putamente retrasada? ¿Por qué eres tan putamente retrasada? Eh, bienvenido, ¿o? Hostia, qué mal, ¿no? Oh, puedo subir el nivel A ver qué subimos Esto Ah, no, 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 no Quiero subir persuadir Dotes Esto no puedo hacer nivel 8 Eh ¿Esto qué es? Vale Más dos con armas blancas Quizás me conviene ¿Esto qué es? Nada, no me interesa Esto Taque poderoso Taque a base más 3 ¿Esto qué es? ¿No? Doble rango de amenaza crítica A los ataques cuerpo a cuerpo O sea, doble posibilidad de hacer un crítico, ¿no? Demoliciones y sigilo Mejor que lo acabo de mirar Que tiene un programa que abana las cosas que no uso en el móvil con frecuencia Me ha bajado el tuit sin darle la orden ¡Hostia puta! ¿Esto? Persuadir Conciencia Tratar ellas ¡Uuuh! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto permite al personaje un ataque cuerpo a cuerpo? Esta porfunda Menos 4 para todos los ataques del mundo, eso no suena muy bien, reparación, seguridad no me interesa, salvación, dejas en las condiciones físicas del personaje, esto a lo mejor si me interesaría, ya que soy tanque, ostia, no se que subirme, mira voy a subir este, así ya lo tengo subido al máximo, luego ya, que no puedo, que me ha dicho, como? Y que aplicación es esa, si puedo saberlo, más que nada para no poner, para no ponerla nunca me voy a poner del lado de la chica, vale? porque es una waifu mechas? le quiere poner mechas a un wookie? ¿no? mechas me chicas me haoooo me escasa me 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 A ver, con la cantidad de pelo que tiene, realmente no le hace falta tener ropa, o sea, no seas idiota. Me salió hace varios días el mensaje, vamos a bajar cosas que no usas de tu móvil, y que hará tanto espacio libre. Ah, vale. Pero eso no es una aplicación, entonces, es el propio sistema, ¿no? Del teléfono. Brazos selecidos. Un puto brazo en mitad del pasillo. Vamos a ver una cosa. Voy a mirar que había por el otro lado. Eso es lo que tenía Jabba el Hat, ¿no? Que se comió a la Twirlikberg, si no me equivoco. Que mal Proje me ha dado esas cosas. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, vamos con mucho cuidado, ¿vale? Tú puedes hacerlo. Bien. No lo has explotado como una atrasada. Esas escaleras, ¿a dónde llevan? No puedo salir. Pues, me toca enfrentarme al bicharraco ese que hemos visto. Guardaré partida antes. ¿Se ha quedado pillado la imagen? What the fuck? Se había quedado pillado. Eh, un momento. Va a tirones. A ver, a ver, a ver, un segundo. Está funcionando mal. ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No se ve nada. Porque cuando aparezco esto y yo, los fuegos empiezan a ir mal. No, antes también ha dado un problema extraño. Que se había quedado congelada la pantalla. ¿Dónde era? Era abajo. Vale. Si veis que va mal o lo que sea, avisadme, ¿vale? Por favor. Que a lo mejor no me doy cuenta. Aunque voy a intentar... Joder, hostia puta. Vale, menos más. Te dan granadas aquí a propósito. Tira granadas a saco. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mi medio grupo ha muerto. No me jodas. Otro bien medio grupo ha muerto. Voy a morir. ¿Y sabe lo más divertido? Que no ha guardado partida. O creo que no lo he hecho. No lo sé. No me acuerdo. Oye, por aquí no podías pasar, ¿verdad? Ah, ya le he pillado el tuco. Por aquí no puede pasar, ¿eh? Oye, ¡quítate el puto Wookie de mierda! Oye, ¡quítate el puto Wookie de mierda! ¿Sabes lo que voy a hacer? Ah, quedaos ahí. No, 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 cancela, cancela. ¿No puedo cancelar esta mierda? Ahí. ¡Taca, ta! Rancotirador. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. La otra vez. Rancotirador. ¿Por qué disparas al suelo? Retrasada. ¿Por qué disparas al suelo? ¿Le estoy dando? Bueno. Pero si he tirado... Ya no entiendo nada. Uf, esta mierda. ¿Por qué cuando le doy a tirar la granada se pone a pegar tiros la tía? ¿Por qué? ¿Sí? Yo de verdad es que no lo entiendo. ¡Uh! ¡Ha funcionado! Toma veneno. Oye, ¿a la tía no la ataca? ¿Qué coño? La mató. Mira el veneno, tú. Bien, 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 bien. ¿Cuánto dura el veneno? ¿Le va a matar? Por favor, matalo al veneno. Granada y billones. Pues no le ha hecho nada, tío. ¿Por qué se ha movido? ¿Sí? ¿Por qué cuando te has movido? Que te quedes aquí tú, eh. Eres mi seguro de vida. Quédate ahí. ¡A la carga! Pues ya fue. ¿Sí? No tengo un plan. Ahora los compañeros reviven. ¿Compañeros? Ah, compañeros, venid. ¿Por qué nos reviven? Tengo un plan, vale. ¿Qué ponía? Jugador en movimiento cancelado, acciones de combate. Tengo un plan. Voy a guardar partida. Y vamos. ¡No! Oye, que no le puedo dar así. Por que no ha desaparecido. Vale, vamos a probar otra vez. Me va a matar, me va a matar. Sí. No sé qué cojones hacer con este bicho. ¿Qué hago? Que no me parece normal, tío. Ojalá hubiera más granadas. Ojalá hubiera más granadas. ¿Qué hago? Es que no se levantan más. ¿Por qué no os levantáis? Jerónimo. Bueno, mi intención era pasar por debajo de él. Pero por algún motivo no se puede. Pues... No sé. Estoy desmotivado. ¿Qué quieres que haga? Si no tengo... Ahora tengo que equiparme una pistola e intentar matar a la distancia. Que no me queda otra, tío. Y no tengo pistolas. Bien. Es que es imposible pasar. El hijo puta te pega. Haga lo que hagas. Mira, yo creo que lo voy a dejar aquí por hoy, ¿vale? Es que esta partida... ¿Dónde coño está? Voy a cargar esta partida. A ver dónde aparezco. Tío, no sé dónde estoy. Vale, sí sé dónde estoy. Lo que voy a hacer... Es avanzar en esta partida... Hasta que llegue allí. ¿Vale? Y guardo partida antes de intentarlo. Pasaré corriendo. Como solo puede pegar a uno... Mientras está matando a los otros dos... Yo paso corriendo con el mío. Y ya está. Es la mejor opción. ¿Y tú qué haces coño? Estás aquí. Creo que es eso lo que hay que hacer. Mientras mata a tus compañeros... Tu paso es de largo. Y ya está. ¿Qué? Tanto forma voy a guardar antes de intentarlo. Es un fallo que hayan ido. La putada es que ha gastado muchas granadas... En los que eran 8 de estos. Porque si no, lo podía haber matado a granadas, tío. Pero las ha acabado gastando. Menos mal que han venido para este lado. Estaba mirando porque ya me veía que se iban a meter por allí y pisar eso. ¿Qué haces, te haces? A ver. Con calma, ¿eh? Bien. ¿Era por arriba o por abajo? No me acuerdo. Creo que era por aquí. Entonces aquí que había. Vale. Aquí hay estos. Antes he gastado dos granadas aquí. No era necesario. Vale. Joder, tío. O sea, se ha retrasado. Que a veces le das a desactivar. Y en vez de desactivarla lo que hace es pasar por encima. Y explotas. Sube el nivel. Que había subido yo aquí, esto, ¿no? Sí. Y aquí me he tirado tres horas y al final había subido esto. Aceptar. Aceptar. Ah, se estima pisándola. Bueno, voy a guardar partida aquí. A ver un segundo. Guardar. Aquí. Guardar. Cojo la granada y a saco. Uno morirá. Pero no podemos morir los tres. ¡Vamos! ¿Pero qué haces aquí, puto retrasado? Mira, yo... No puedo más. Yo no puedo más, de verdad. Falta un cuarto de hora para el nueve. Lo voy a dejar aquí por hoy, ¿vale? ¿Qué os está pareciendo el juego? O el bicho este en concreto. ¿Va a hacer algo? ¿Este? Yo lo busqué con el 6 suficiente para no morir respirando. Me cago en la hostia, tío. Es que ya me lo ha jugado dos veces, el cabrón. Antes me ha hecho bodyblock. Y ahora se ha quedado ahí en su normal. Bloqueándose el solo, ¿verdad? Es que es genial. Qué lío, el bicho. Y te mata. Y sale el bicho. Bueno, lo voy a dejar aquí por hoy. ¿Qué es lo que se ha quedado? Es que, joder. Me ha mandado a tomar por culo mi plan. El puto cabrón. Bueno, lo voy a dejar aquí por hoy ya, ¿vale? Esto merece lo que merece. What the fuck? Por cierto, Sue, sigue jugando al LOL, ¿dú? Ya no da tiempo a clip. ¿Cómo que no da tiempo a clip? ¿Cómo que no da tiempo a clip? ¿Qué es lo que noticeable? ¿Qué es lo que pasa por ti? ¿Puedes mirar? en vídeo, o sea, se ha quedado guardado como vídeo lo que no sé es si puedes hacer un clip de un vídeo creo que sí que se puede no sé seguro en fin voy a dejarlo aquí por hoy, ¿vale? que extraño no, creo que sí que se puede déjame un segundo, lo voy a comprobar yo mismo a ver, un momento, vídeos sí, sí que se puede si encima del directo le das a vídeos le das al de ahora y puedes ponerlo en el minuto que tú quieras aquí no me deja desde vídeos qué cosa más extraña bueno, pues pruébalo ahora cuando acabe el directo si quieres te puedo pasar espera un segundo así te puedo pasar el enlace esperan un segundo, ¿vale? vean si te puedo pasar el enlace a este vídeo si me deja vale, mira a ver si puedes entrar en el vídeo o te sale el directo no debería, ¿no? porque pone Twitch TV vídeos el enlace te deja, ok perfecto pues mira a ver si puedes hacerlo y espero a que lo hagas antes de acabar uff qué hijo de puta el Wookie, tío ok, ok hostia puta que no sé muy bien qué decir me les espero la verdad me salen clips extraños de mi canal pero no sé quién cojones ha hecho esto what the fuck ¿qué es lo que pasa? ok ¿lo has hecho? a ver momento joder macho vamos pero que haces aquí putos motrazados ¿qué haces aquí putos retrasados? jaja vale ahora compartiré voy a compartir el clip en Twitter ahora cuando acabe el directo exoñido el final de Wookie me cago en la hostia en fin hasta aquí hemos llegado por hoy, ¿vale? muchas gracias a todos por haber estado aquí espero que lo hayáis pasado bien y mañana que pereza mañana me he tocado continuar con esto no sé cómo voy a pasar de ahí ¿me hacéis un favor? ¿lo miráis vosotros? ¿cómo se pasa esa cosa? y si mañana no lo consigo me lo decís es que si lo miro yo es spoiler me lo decís solo en un caso de que no lo consiga en fin lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? si no por aquí mañana se te comenta ok muchas gracias pues nada eso mañana intentaremos continuar, ¿vale? hasta mañana a todos adiós y se queda la pantalla en negro ay Dios mío adiós gracias ya